¿Estoy molesto? ¿Por qué mi cheche? ¿Ahora qué? Ve. ¿Qué? Aquí parece que estoy gordo. Vea nada más. Ve. ¿Estás gordo? ¿Y esto? No, papá. Esto hace que yo me vea más panzón. Aquí, por ejemplo, no hay efecto. Aquí parece que estoy gordo. Y ve. Y sí estás un poco abultadito. Aquí la vega que está en su buen peso y momento. Al dente. Está al dente. Gracias, queridos compañeros. Muchas gracias, muy amable. A ver, Jalil, ¿te gusta el vino tinto? Me encanta. ¿Por qué nos da sueño cuando lo bebemos? Supongo yo que por el efecto de la uva y todo. No sé, pero sé que es un tratador, ¿no? No, bueno. La piel de la uva, Jalil, se descubrió, Mancera, que contiene melatonina. ¿Qué es la melatonina? ¿Te acuerdas que hemos platicado de yo? Sí, es la hormona. Es la hormona que también produce el cerebro humano y que regula los ciclos de sueño y vigilia. Entonces, de hecho, se activa cuando estamos durmiendo en la noche. Sobre todo cuando ya está en la oscuridad. Entonces, casi tiene el mismo efecto si teces una copita de vino por la situación de la uva. Por eso recomiendan que media copita antes de dormir y que duermes mejor. Uy, igual a mi salud. Pero también, por mucho tiempo se dijo que un vaso de vino te mantenía saludable. Sí, para el corazón es bueno. No es un vaso. Es un cuarto... Es una botella. No, papá. No, no, no. Así un poquito. Es un cuarto de vaso. Es mucho menos que eso. Bueno, sí, una copa. Una copa no es un vaso, una copita. Un cuarto de vaso. Esa parte se lo vaso en cuatro partes y una parte de esas cuatro. Eso qué. Papá, bueno, eso dice la ciencia. Oh. A ver, siguiente. ¿Quién inventó el café con leche? En tu pueblo. En Veracruz. Además, ahí ni nos dejan entrar. Ahí vas, ahí vas. Nunca nos dejan entrar. Siempre hay mucha gente, Jalil. Ah. ¿No? Una vez, una vez estaba lleno nada más, pero bueno. Este, pues no, si no es en Veracruz, no sé. Bueno, cuéntanos en Veracruz. En Guatepec. No, 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 no. El café con leche. ¿No? No. No, no. No, es que en Guatepec. No, es que en Guatepec. Es que si te vas a poner en ese plato, ¿no? En Guatepec seguramente está en los sembradíos, tío. Sí. No, pero estoy hablando del cafecito con leche. ¿Es lechero como tú le dices? No, pues quién sabe. Cuéntanos la verdad que cuando las tropas del gran vizir turco, de nombre Kara Mustafa, fueron expulsadas de Viena, en 1689 abandonaron un cargamento de sacos de café. Hasta ahí la anécdota, ¿no? Bueno. Luego, un polaco llamado Kolchitsky, que luchó en la batalla, en la misma batalla, consiguió que este, que el rey, le cediera los sacos olvidados de café. El polaco entonces abrió una posada, que será como un hostal, ¿no? En la capital de Austria y empezó a vender el café en infusión. Pero los clientes decían, esto sabe amargo, sabe horrible. Entonces, para digamos que suavizarlo, Kolchitsky, apréndanselo, Kolchitsky tuvo la idea de añadirle un poco de crema o leche. Ah, Kolchitsky. Muy buena y complicada. Ahí está. No, no está complicado. Fue casi, casi una serendipia, pero Kolchitsky, ¿quién inventó el café con leche? ¿Qué es Kolchitsky? Kolchitsky, ¿eh? ¿De dónde era? De polaco. Ahí está. Ahí está. Bien, bien, me gustó. Muy bonita. ¿Qué día se hace el amor? Nunca. Estás viendo el temblor y no te hincas. Los viernes. Ah, bueno, bueno, bueno. Pero los viernes ando una vez al año. Que según quién, los científicos. No, digamos que en lo común, cuando dices hoy toca, ¿qué día nos referimos? Yo creo que sí. Jueves sexual. ¿Jueves? ¿Tú el jueves? No. Últimamente no sé por qué, pero el viernes. No, mi hijo ya no puede descansar. Dicen que el viernes, pero han sacado a la luz que el jueves es el mejor día para tener relaciones sexuales. ¿Por eso dicen jueves sexual? Jalil, eso tú lo estás aplicando, pero nosotros de ahí no. Por enterarnos. No, pues no, yo tampoco. Se debe a que este día de la semana el cuerpo produce órganos sexuales de manera más activa. ¿Por qué no sé? La líbida, entonces, alcanza su pico máximo en las primeras horas de la mañana del jueves. O sea, que hay que ponerle como a las 7 del jueves. Exacto. Ándale. Es el momento que cuando los niveles de testosterona en el hombre alcanzan su máximo nivel y los niveles de estrógeno en las mujeres se multiplican por 5. Puede ser la mañana. Exacto, Jalil. Entonces, ya sabes. Bruno, que viernes no, papá. Viernes de quincena tampoco. Mira, ya lo que caiga. Para que el día que caiga Jalil, tú di que sí. Bueno, siguiente. Sí, mande bien. Jalil, bueno. ¿Por qué desayunar huevo y yogurto? Ay, no. Por dieta. Lo digo no revuelto. Ah. Los carbohidratos y nutrientes que necesitas durante todo el día. Y proteína. Carbohidratos, no. Proteínas, sí. Exacto. O sea, ¿de cuándo acá el huevo tiene carbohidratos? No, nunca sé cuál es la diferencia entre uno y otro. No, mamá. No, Mauricio. Bueno, si lo ponemos en salud, como dice Raquel, sí. Ah, exacto. Y luego, ¿no le echas ahí aceite al huevo? Eso qué. Eso qué tiene que ver. Eso es grato. Eso es un lícito. Proteínas. Se reveló un estudio que los sujetos que consumían proteínas en forma de yogur o huevo al comenzar el día, mostraban una mayor actividad en las áreas del cerebro, Jalil. Ahí está. Sí, pero también presentan mayor colesterol. No, no, espérate. Eso también es falso. Ah, sí, sí. Siete huevos a la semana está permitido para los chamacos. Ahora, estas áreas del cerebro que, digamos, que motivan las proteínas, controlan la motivación en general por la comida y la recompensa. Entonces, se reduce el apetito. Si tú comes huevo y yogur, no vas a andar comiendo entre comidas. Pero el yogur... O sea, si es mejor tu hambre. Pero el yogur es muy pesado también. Ah, bueno. Bueno, se lo comes después. Pero la ciencia dice eso. Si tú comes carbohidrato, te llena en el momento, pero al poco tiempo te va a dar más hambre. Si comes proteínas, por ejemplo, en función del huevo, vas a aguantar más cuando tengas tu hora de comer. Por eso desayuno huevo y manzana y plátano y... Y como 10 cosas más. Esto fue la cápsula del conocimiento. Oye, hoy he aprendido mucho, muchachos. Muchas gracias, Ech. Espero esos tips.